La pregunta es que van siempre a lo mismo. En la última entrevista nos dijiste que debido a la ley que tenéis de la protección del palmeral, las ayudas no vienen. Siete meses después que hablamos en noviembre, ¿continuamos igual? ¿Siguen sin venir las ayudas? Estos son fondos europeos, fondos FEDER, para ayudar en el desarrollo, pero que están relacionados, muy relacionados con el medio ambiente. Dentro de esto el ayuntamiento se presentó, igual que otros municipios europeos, y se les concedió 30 millones de euros, de los cuales la mitad la pone Europa y la otra mitad la pone el ayuntamiento. Toda la red de acequias, que aunque no la veamos, sigue corriendo el agua, porque están enterradas, están en desuso algunas, pero otras están todavía en uso, aunque no las veamos, siguen ahí. Una pregunta para José Antonio, un poco, no sé, compleja. El encapuchamiento de la palmera para la palma blanca de Semana Santa, ¿perjudica de alguna forma a la palmera, la daña? ¿Es normal? Bueno, seguramente Paco eso te lo explicaría mejor, pero yo te voy a dar mi opinión. Aunque falten 10 años, ¿estará Elche preparada a la altura de capitales como Portugal y Oslo para ser capital? O Vitoria, o Vitoria. ¿Vitoria? Pero sobre el papel estamos más. Claro. Y tenemos más herramientas. Nosotros tenemos, aquí donde estamos, esto es patrimonio mundial, desde el año 2002. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.